¿Qué es el Nasdaq 100% de las bolsas? Eso significa que es como si no hubiera pasado nada, lo cual es increíble, pero en el momento, en mi opinión, que el Nasdaq 100 consolide en positivo año en el rango entre más 5 y más 10%, ahí va a ganar mucha autoconfianza, cosa que puede pasar esta semana, e ir arrastrando con más energía otros índices como el S&P 500, por ejemplo. Tengamos en cuenta que esto es importante porque no solo es relevante avanzar, sino consolidar lo avanzado. Esta semana yo diría que hay dos referencias, aparte de esta que de alguna forma es una conjetura mía en cuanto a qué hace el Nasdaq 100 y si consolida o no, pero referencias objetivas tenemos dos. La primera es el ritmo de reapertura de las economías. Se está reabriendo en Noruega, Dinamarca, en Asia varios países, por supuesto Australia, Nueva Zelanda y también Estados Unidos poco a poco. Es muy importante que ese ritmo de reapertura se mantenga. Y en paralelo, la segunda variable es cómo son las relaciones entre Estados Unidos y China, después de que el último registro de balanza comercial China de la semana pasada saliera muy bueno, con exportaciones más 3,5%, lo cual es bueno para China, pero esto pone en cuestión para los americanos si se está cumpliendo o no el acuerdo fase 1 firmado en su momento. Y desde luego Estados Unidos va a ser beligerante con este asunto, mucho más después de lo que ha pasado con el virus y las investigaciones que se van a ir abriendo en relación a cuál es su origen, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que yo creo que esta semana, si no hay ruido en términos de relaciones mutuas China-Estados Unidos que parece que se van reconduciendo después de algún problemilla hace unos días, alguna llamada de atención americana más bien, y que ha sido bien recibida por China, bien encajada, pues si se siguen reabriendo economías, la situación del mercado va a ser ir consolidando. Tenemos en referencias macro, yo diría que dos grupos de referencias, uno son PIB y otro son producciones industriales. Tenemos producciones industriales en Eurozona, en Estados Unidos, en Reino Unido y en China. En China, todos son datos de abril, en China, como ya es abril y ellos lo sufrieron antes, se espera más 1,5%. Hombre, es muy importante que haya alguna producción industrial en positivo. Si es en China, no se está diciendo cómo es el día después. O sea, que el día después no está lejos y además no es malo. Las producciones industriales en Reino Unido, Eurozona y Estados Unidos van a ser malas, entre menos 10 y menos 12%, pero menos 10, menos 11% no es una barbaridad. Tendría sentido esperar todavía datos peores. Y los PIBs que se publican, que son básicamente Reino Unido y Alemania, en Alemania se espera menos 1,9% y en Reino Unido menos 1,6%. Es verdad que es el primer trimestre, que está relativamente poco afectado todavía por el virus, pero menos 1,9, menos 1,6 no son datos desastre. No es el armagedón. Yo creo que esta macro, que va a dar la sensación de que no es tan mala como el mercado está descontando, que va a ser toda la macro durante mucho tiempo, va a ayudar a que el mercado consolide. Creo también que lo que va a suceder con las producciones industriales es que uno se va a dar cuenta, el mercado se va a dar cuenta, de que pasamos de un dato muy malo, que puede ser menos 10 o menos 12, incluso menos 15, a recuperar enseguida como le está pasando a China. Y entonces esa sensación de ida y vuelta rápida, yo creo que también va a ayudar a esa consolidación de niveles, que es lo que realmente yo miraría. Y si esta semana conseguimos que las cifras ayuden un poquito al mercado, que China y Estados Unidos no se peleen demasiado, y que las economías que ya están pensando en reabrir y que lo hacen poco a poco, pues realmente lo materialicen en plazo, lo que nos vamos a encontrar es que el mercado va a ganar autoconfianza y lo que ha avanzado hasta ahora la tecnología americana lo va a consolidar y va a conseguir arrastrar al resto de índices. Y yo creo que por eso esto es muy bueno, no solamente desde un punto de vista objetivo, sino desde un punto de vista emocional y psicológico. Muchas gracias.